A cinco meses de haber iniciado la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, se han concretado cinco enroques en su gabinete, por renuncias, cambios de cargo y destituciones. El último ajuste se llevó a cabo este día tras la renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto. Desde el 2019, trascendían rumores sobre la salida de Fernando Manzanilla de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, fue hasta este martes 14 de noviembre cuando el secretario presentó su renuncia. El hecho también se registró después de que se acusara a la ahora exsecretario de participar en un complot en contra del mandatario estatal, en contra de su gobierno y de su familia, en conjunto con Utquid Castañón Herrera, principal operador del moreno vallismo. A través de un comunicado, Fernando Manzanilla anunció que regresará a laborar a la Cámara de Diputados. Además, dijo que iniciará proyectos con el sector empresarial, con colectivos, partidos, asociaciones civiles y con organizaciones no gubernamentales. Por lo anterior, el consejero jurídico del Estado, Ricardo Velásquez Cruz, procedió a tomar protesta al cargo de titular de la Secretaría de Gobernación a David Méndez Márquez en Casaguayo, quien fugía como subsecretario de Desarrollo Político. David Méndez fue regidor del Ayuntamiento de Puebla, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el trienio 2011-2014. Además, fue fundador de las redes ciudadanas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador e integrante de la Coordinación Estatal de la Convención Nacional Democrática. Es importante precisar que con este movimiento en el gabinete de Barbosa Huerta se suman cinco en Roques, dos en la Secretaría de Administración, uno en la Secretaría de Función Pública, uno en la Secretaría de Infraestructura y el último realizado en la Secretaría de Gobernación.